¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Dani y estoy súper contento de estar aquí nuevamente con ustedes El día de hoy tengo un invitado ¡Sorpresa! ¡Chulo! La buena, la morena y la pelirroja ¡Con ustedes! ¡Mario Aguilar! ¡Mario! Gracias por estar en mi canal ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¡Miren! Les muestro mi gallo, mi mamá, mi pedro ¿Me que pedro? Pues el día de hoy vamos a hablar de los tipos de amigas Exacto ¿Tú que tienes experiencia en esto de las peluquillas y las cosas? Sabes de miles de tipos de amigas, ¿no? Vamos a hacer unas invitaciones de los tipos de amigas que pueden existir Capaz te identifiques con alguno y eso es niño, niña, pues todo Y ya ¡Claro! Y pues espero que les guste mucho el video aquí, una colaboración con Gidari Gracias, baby ¡Thank you, sir! Ay, una amiga, te contaba que estoy de que quiero terminar ya con él O sea, ya no, ya no, nadie basta con él ¡Basta! ¡Basta! ¡En serio! Vamos a arreglarlo ¡Masero! Dos de las de siempre Oye, está muy papá Me ama ese misero, güey Siempre te pones súper mal con una Ay, no, te lo juro que no, esta vez no, Hazel Por favor, sí, porque no es agua Te lo juro que no Porque no, no es agua No es agua No Salud amiga No, o sea, güey, ya no puedo, neta, en serio, le voy a marcar No, estúpida, ¿cómo que? ¿Le voy a marcar? No, ya Güey, le voy a marcar ¡No! Ya sabía que ibas a empezar con tus cosas, ya no le traigan, por favor No, güey, otra, otra, por favor No, fuera a marcarla No, ya dile ¿Es tú dije, no? No, no Dile, ya, por favor ¡Dile, cállate! Oye, dice la vida que le gusta ¡Dice que le gusta! ¡Dile, cállate! Que no, no me voy a callar Güey, está súper padre esa Tenemos que bailarla Güey, ya, güey, ya No Güey, no tienes esto en el celular No, qué asco Güey, en serio El reggaetón no es lo mío Güey, vamos Está de modo de sacar Yo quiero bailarla No, qué asco Yo quiero bailarla, güey Vamos a bailarla ¡No! ¡No, qué asco! Güey, estas pasiones como villetas Que hicieron para nada son tuyas Todas son tuyas, mañecas ¡Dios! ¡Dios! ¡Cármate, a ver! ¡Párenme la música, por favor! ¡Que la mamá de mi vida está hablando! Señora, ¿cómo está? ¡Ay, es que... Está en el baño Está en el baño Y se siente muy mal Yo preferiría mil veces Que la dejara aquí en mi casa Y ya mañana mi mamá la lleva temprano Va, ya sabe que conmigo Cuenta para siempre ¡Bye, señora! ¡Ya! ¡Te amo, amiga! ¡Vale! ¡Vale rápido! ¡Ya, esta! ¡Vale! No, no, es que no Ay, no, ve Esta moneda de A5 Nunca me recuerda a él ¡Voy la mamá! ¡Voy sí! ¡Ese es tonta! ¡Mira el perrito! ¿Lo puedes ver? ¡Es igualito! ¡El de Bon Romero es igualito! ¡Está muerto! ¡Por eso no me gusta salir contigo! ¡Mira! ¡Gana! ¡Yo no veía con él! ¡Lo veía con él siempre! ¡Todo el tiempo! ¡Ya entendimos! ¡Ay, un Wazzell otra vez! ¿De quién? ¡Ay, no lo conoces, obvio! Dime, a lo mejor si lo conozco, ándale, a ver ¿Quién es? ¡Nadie! ¡Ay, qué idiosas! Está guapísimo, güey A ver No 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 Supone que es mi amiga, ¿eh? Yo siempre te pongo a los guapos ahí Pues ya sé, pero este es secreto porque eres muy de esas ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Linda! ¡Por fin! ¡A ver! ¡Que no! ¡A ver! ¡Mi celular, idiota! ¡Como! Ya ves, te dije que no lo conocías Para tus gustos Mira, te está viendo Ya sé, pero no, qué pena ¡Ve! 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 ¡Ay! No, güey, sabes que me da pena, obvio ¡Ve! ¡No! ¡Tira, no se estaba viendo! ¡No, ya sé, güey! ¡Diverías de ir, güey! De aquel que te consigas algo así, mejor de una vez a otro ¡Ándale, no, güey! ¡Me da pena, güey! ¡Así, por los novios feos, güey! ¡Güey, me da pena! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ira ese! ¿Quién? ¡También, mira! ¡Pero eres muy obvia! ¡No! ¡Qué tiene! ¡Güey, no, güey! ¡No le hables, güey! ¡No! ¡Ya, güey! ¡No, güey! ¡Qué pena! ¡Ándale! ¡No, estúpida! ¿Cómo crees? ¡Voy al baño! ¿Vale? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí que sí que no, güey! ¡Porque ya estás! ¿Cómo es? ¡Vente, chiquita! ¡Ahora te acochar! ¡A donde quieras, mi amor! ¿Viste larguísimo? Sí, pero mi peinado es como el de Kim Kardashian Pero el mío, o sea, es como de la nueva moda, no sé si viste la nueva revista Top Super Mega Moda Super Fashion ¡Obvio no! ¡Miré que ahorita la moda es el pelo largo! ¡Ay, obvio! ¡Ve, o sea, tú es poco maltratada! ¡Estás maltratada! ¡Estás maltratada! El cabello de colores es super mega paso de moda, querida, ¿ok? ¡Güey, no! ¡Mirán de Ibañez lo trae, güey! ¡Ay, qué asco, güey! ¡O sea, ni alcanza! ¡O sea, es que no, güey! ¡Está super out! O sea, ¿ves esto? ¡O sea! ¡Está terrible! ¡O sea, está mega! ¡Tú no sabes lo que se trata! ¡Ve esto! ¡Pero eso está de moda! ¡Si lo veo, güey! ¡O sea, no! ¡Ah! ¡O sea, eres muy envidiosa, eh! ¿Qué se pasa? ¡Perdadme! ¡Estúpida! ¿Qué pasa? Güey, ¿vas a la tienda? ¡No! ¡Ay, ¿por qué no? ¡Ay, porque estoy haciendo fitness! ¡Ay! ¡No! ¡Te toca a ti, yo fui ayer! ¡Que no! ¡Yo fui ayer! ¡No voy a ir! ¡Que no voy a ir! ¿Qué hora será? ¡No voy a ir! ¡Ay, tu mamá, güey! ¡Ay, este! ¡Ay! ¡Mami! ¿Voy a trapear? Este... ¡Voy! ¡Yo te ayudo! ¿Salta un traste? ¡Ah! ¡Uy, amiga! ¿Voy? ¿Porque yo quiero? ¡No porque me esté mandando! ¡Obvio! ¡Ay, amiga! Lo bueno que quisiste venir porque sí me siento medio malo ¡Ya tiene mucho que no termina una nomás! ¡Ay! ¡O sea, terminé con el Juan Ramón y no tenía una llamada tuya ni nada! ¡O sea! ¿Qué pedo contigo, amiga? Lo que pasa es que tú siempre me buscas nada más cuando ya no tienes... ¡Ay, para nada! ¿Cómo no? ¿Y la vez que te llamé qué? Para el bautizo de Juan Ramíra Fue hace 4 años, mamón ¡Ay, estás loca! Obvio no Como ya terminaste con el horas y vienes con tu amiguita, no porque aquí está tu pendeja como siempre Pues fíjate que ya no ¡Ay, obvio no! ¡Obvio no! Para la próxima que vuelvas a hacer eso ya no ¡No, amiga no! ¡Amiga! Vete con tu Juan Ramón Y pues nada, esto ha sido todo el video del día de hoy Estoy seguro de que tienes una amiga como estas ¿Te ha pasado? Pues fíjate que algunas veces sí me ha pasado La más típica es la amiga que dice que no toma, pero se pone bien peda Y termina hasta el queque Hasta el quequeque De que cara De que cara Y aquí abajo en la caja de información los links directos a las redes sociales Como son Facebook Twitter Instagram Snapchat Y YouTube Pues bueno, no olvides suscribirte a este canal aquí abajo hay un botón rojo Vas y le picas si te suscribes es totalmente gratis Yo soy Dani y te mando muchos abrazos rompehuesitos hasta donde quiera que estés Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!